¿Qué es el petróleo WTI? La causa de esta caída chapitosa del valor del barril de petróleo se generó por el fuerte o brusco detención de actividad que se produjo en mercados de alto consumo de petróleo, como son no solamente el aeroportuario, sino también terrestre, cierre de fronteras y, por tanto, si unimos esa variable con la acumulación de stock que generaba normalmente Estados Unidos para poder mantener cierto nivel de consumo, no solo no se consume ese petróleo acumulado, sino que no hay donde poder almacenarlo. Y el vencimiento de determinados contratos que obligan en momentos determinados del tiempo a cumplir determinadas ventas futuras, recibiendo estos volúmenes de petróleo y que estos intermediarios no tienen que hacer con él, prefieren pagar, digamos, para evitar hacer las pérdidas, que significaría un mayor alza o costo, en este caso, mantener acopiado. Nosotros tenemos en Chile un mecanismo de estabilización de precios, por tanto, uno podría pensar que este impacto que podría llegar del orden de 220 pesos, si se tradujera a rebaja, digamos, de los combustibles, no va a poder traspasarse de manera directa en plazo corto, dado que, precisamente, este mecanismo utiliza una compensación de aquellos momentos en los cuales el petróleo está a muy bajo precio y ese ahorro, comillas, que se genera, va a ser distribuido posteriormente en aquellos momentos en los cuales el precio del petróleo aumenta.